Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Para mí es un honor presentar al señor Roberto Rave. Hoy es el fundador de una gremiación muy importante de creadores de contenido de toda América Latina que está rompiendo con fuerza en el país. Roberto, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Un gusto, Sergio, estar aquí contigo. Qué bueno estar con una persona tan reconocida, con tanta historia en este mundo. Pero, pues, inclusive yo podría decir que tú fuiste de los primeros creadores de contenido, de los primeros influenciadores en Colombia y en Latinoamérica. Usted tuvo un evento que fue muy comentado en todas las redes sociales, en todos los periódicos en el que estuvo Lina Tejero, vinieron personas fundadoras de Facebook, vino la hermana de Kusenberg. O sea, muchas cosas pasaron con usted acá porque usted está planteando una manera diferente de construir este universo de influenciadores. Así es, entonces lo primero es, yo llevo mucho tiempo defendiendo la importancia de las empresas. En Colombia la gente cree que el empresario es un señor barrigón que toma whisky y empobrece a los otros cuando en este país el 94% de las empresas son microempresas. El señor que tiene una ferretería en un barrio, en Siloé, en el distrito, en Kennedy, el que tiene un taxi, el que tiene una panadería, el que tiene una peluquería, esa es la mayoría de los empresarios en Colombia. Y en ese camino de defensa de los empresarios, después de conversar con muchos creadores de contenido, pues lo que me doy cuenta es que han sido estigmatizados en Colombia. Y la gente cree que ser creador de contenido es simplemente contar un chiste o sacarse un moco y al otro día entonces ya sos creador de contenido. Estas personas llevan 7 años, 10 años formando sus empresas. Además, no son creadores de contenido, son empresarios y son relevantes para la sociedad. La industria de los creadores de contenido movió el año pasado 20 billones de dólares, el 2.3% del PIB de los Estados Unidos en publicidad y el 1.3% del PIB de España. Entonces, que a mí no me vengan a decir que es que ser creador de contenido es muy fácil cuando hay unas historias de movilización social increíbles detrás de cada creador de contenido y cuando aportan al PIB no solamente de Colombia, sino también de Latinoamérica y el mundo entero. La última inauguración de Spider-Man no la hizo Fox ni CNN, canal que respeto mucho y en el que escribo y soy analista económico, sino que la hicieron 4 creadores de contenido. Las inauguraciones de las películas de Disney. Y hoy tenemos un influenciador como Tulio Recomienda, que después de una pandemia donde cerraron 800 mil empresas, Tulio Recomienda inicia con el Burger Master y vende más de 2 millones y medio de hamburguesas, más de 46 mil millones de pesos. Entonces, la creación se queda con esa finalidad. Tres temas puntuales. El primero, los creadores de contenido son empresarios y son relevantes para la economía del mundo, para la economía de Colombia y Latinoamérica. Y tenemos que hacer que así los vea la sociedad entera, los legisladores, los reguladores y los empresarios tradicionales. Eso es lo primero. Lo segundo es, y trascendental, en Latinoamérica se vienen trayendo diferentes copias de políticas públicas, digamos que afectarían un poco esa economía de los creadores de contenido. Hay más o menos 10, 12 proyectos de ley en Latinoamérica para los creadores de contenido. Asuntos como taxímetro digital, cobrarles un impuesto adicional sobre el número de seguidores y sobre el número, digamos, de alcance que tenga. Otros impuestos como el impuesto a los canales oficiales del Estado. Sé que estoy en un canal público, pero no me parece obvio que tengan que pagar ellos por este tipo de canales, ni por Señal Colombia, ni por RTCB. Y lo tercero también es generar una relación armónica, porque este gremio vienes a construir con los vicepresidentes, con las plataformas de buenas prácticas y también con los gobiernos y los reguladores. Hay un punto que la mayoría de los influenciadores han salido de circunstancias difíciles. No todos vienen de cuna de oro, no han estudiado, no han tenido como una formación académica importante. Y de todas maneras, eso hace que de alguna manera sean discriminados por los académicos y por los que piensan que ya fueron a la universidad y se hicieron un máster y se hicieron mil cosas que los vuelve empresarios, por llamarlos de alguna manera. ¿Usted qué piensa de eso? Hay un escritor español que dice yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset, uno de los grandes filósofos del mundo. Y por eso es tan difícil comprender la gente. ¿Cuáles son las circunstancias? Yo diría que de un alto porcentaje de los empresarios, creadores de contenido o influenciadores. Ellos son el ejemplo de que en este país, en Latinoamérica se puede salir adelante. Ellos son el mejor ejemplo para Latinoamérica de movilización social. Y hablamos todo el tiempo en Latinoamérica de que hay que diversificar la economía, de que no podemos seguir dependiendo del petróleo y de las materias básicas, de las materias primas. Pues aquí hay una industria creativa potente y un montón de jóvenes que son referentes. Porque así nos guste o no, hoy el referente de los jóvenes en la esquina, lo primero es, ya no es el de la DT ni el de la esquina, ni el que hacía las maldades, es el influenciador. Y lo segundo es, así nos guste o no, y para positivo diría yo, los referentes hoy, en todos los rincones de Latinoamérica y colombianos, son los presidentes de las grandes multinacionales. Son personas como Gina, que aquí me acompaña, son personas como Luisa Fernanda W, son personas como Candelo, son personas como La Liendra, como Tulio Recomienda. Ellos son los empresarios del presente y del futuro. Y creo que hay que incluirlos en la sociedad, tenerlos en cuenta, enterarnos más de sus historias, de lo que hacen, de lo que piensan, de dónde vienen, porque son sin duda alguna, un referente y un motivante para que muchos jóvenes en los barrios no estén haciendo maldades, no estén metiéndose en temas ilegales, sino que estén, digamos, un poco motivados y soñando en crear empresa, en generar empleo y salir adelante. Roberto, muy importantes todas estas recomendaciones de un mundo que ya se nos metió, el mundo digital entró, va a transformar y está transformando completamente nuestra economía. Redes sociales en donde lo pueden encontrar. Muchas gracias, Sergio, por darme esta oportunidad. Ayer tuvimos una conversación muy chévere en la que te decía que tú fuiste el primer influenciador en la historia de Colombia y que tú solo puedes generar una gran empresa porque eres un referente. Entonces aprovecho y te traigo un regalo que yo escribí que se llama Libertad Económica en Comics y que resumen qué dice este librito, este cómics. Este cómics lo que dice es, vea, los protagonistas de nuestro destino no son ni los políticos, ni los empresarios, ni los protagonistas de nuestro destino somos nosotros mismos, y nosotros mismos somos nuestros redentores. Entonces aprovecho para entregarte este libro que escribí con mi equipo que se llama Libertad Económica en Comics. ¿Qué es eso lo que le dice a todos los jóvenes? Ustedes pueden salir adelante, ustedes pueden generar empresa, ustedes pueden generar empleo y construir riqueza. Oye, muchas gracias, qué bonito. Pues voy a estar muy pendiente de todo lo que pasa en el libro. Es muy interesante verlo porque además es didáctico, muy interesante. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Estilo Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!